Y en entretenimiento, luego de múltiples fechas agotadas en Estados Unidos y Canadá, Los Ángeles Azules confirman nuevas fechas para su gira El Amor de Mi Vida, incluida una parada en Las Vegas en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resorts el jueves 26 de septiembre, donde aparte de cantar sus ya famosas canciones, tendrán invitados especiales. Los boletos salen a la venta el viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana y el más barato cuesta 65 dólares más cargos e impuestos.